¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Soy Alberi, si me para, si me mueve. Estamos en un nuevo video y acá estoy con mi amiga de la visita de la vida. Otra vez, decís bien las cosas. ¿Qué dije mal? Dijiste amiga, yo no soy tu amiga. Mi novia. Otra vez. ¿Qué? Soy algo más que tu novia. Mi mundo. Está cariñosa. Bueno, ¿cómo andan gente? Estoy vestida así, literalmente me voy a ir así, porque venimos del gimnasio. No empiezo a cambiar, me voy a ir así. Y hoy estoy en un video muy emocionada, la verdad, porque nos vamos a ir a tatuar. Ya es una banda que me dice este y este y el de la espalda, así que dije, bueno, vamos a meter otro videito. ¿Troces que quieres tatuar conmigo? Lo voy a pensar. Bueno, me voy a tatuar yo, se va a tatuar Guiana y se va a tatuar mi mamá. El problema es que no tengo ni idea de qué me voy a tatuar. O sea, va a ser improvisado y voy a ver en el momento y voy a decir, ¿qué me tatuó? Está bueno. ¿Tenés auto? Vamos a ver qué improvisamos en el momento. Yo tengo pensado hacerme una frase, no sé si me la voy a hacer. Me convence, pero no me convence. Les explico, gente, ¿qué tengo pensado hacerme yo? Yo tengo pensado hacerme una frase que dice, no dejes que el mundo te corrompa. Es una palabra rara. Sí. Pero en inglés, que significa don't, no sé cuánto, war, no sé qué. Que bueno, es una frase sacada de una serie que yo amo con toda mi vida, que es The Walking Dead, que la veo desde muy chiquita, entonces la siento tanto a la serie. Que esa frase también es buena, porque es tipo, es como que no dejes que el mundo te rompa, te destruya. Y también tiene que ver, bueno, con los zombies. Y este A, pero va más metáfora a la vida real. Entonces, he pensado tatuarme eso acá o en la pierna. Acá. Y también tengo que hacerme otro más, porque si no me van a quedar pares y es la mala suerte. Entonces, he pensado tatuarme acá, en esta parte. Para mí duele ese. En la costilla duele más igual. Sí, sí. Acá tatuarme el signo Virgo. Tipo, la M y como el cosito así. Y la idea era hacer un punto y coma. Un punto y coma. Que es tipo, un tatuaje que es la lucha contra el suicidio. Yo también me lo haría. Y la victoria sobre él. Yo también me lo haría, pero siento que está muy quemado y que me haría algo significativo a eso, pero con otra cosa. Pero no sé todavía. Lo voy a ver en el momento. Y mi madre se va a retocar sus tres delfines que tiene. Y también, no sé si se acuerdan del video del tatuaje que va a aparecer acá. Habíamos hecho una apuesta de que si Mati llegaba a los 30.000 seguidores en Instagram, mi mamá lo iba a tatuar a él cuando me tatuó esto. Y llegó y nunca más lo hicimos. Entonces, mi mamá seguramente hoy lo tatué a él. Va a ser un pito seguramente. Tan mal que va a ser un pito. No, capaz de poner Juli. Bueno, nada. Vamos a ir a tatuarnos. Vamos a ver qué proviso, qué idea me da él para tatuarme yo. Estoy re emocionada. Tengo unas reganas de tatuarme. Bueno, no sé. Vamos a ir para lo de Mati. Nos vamos, nos vemos, nos vemos ya. Vamos a ver qué sale de esto. Y nada, me tatuarejé. Bueno, acabamos de llegar. Acá está el Mati. ¿Todo bien, gente? Acá ya lo conocen. Lo vieron como 70 veces en mi canal. Así que nada, no se lo voy a volver a presentar. La hiera tiene miedo. La hiera se va a hacer un punto y coma. Re chiquitito y está quejándose. No va a doler nada por la apuesta. Apuesta no. Es que a mí me baja la presión cuando... No, no, me va a doler. Cuando me ponen las vacunas, me bajan la presión. Es que te vas a desmayar. Callate, ¿sabés? ¿Aces aritos? Ahí está, mamá, me puede hacer el de la lengua. ¿Me haces el T? ¿De qué sirve eso? Yo de cáncer. Se desmayó. Cáncer se desmayó siempre. Bueno, acá está la hiera luchando con el Mati porque no sabe qué hacerse. Le dijo, me quiero ser filipenses con dos S. Oye, le dijiste lo que se iba a hacer. ¿Vos te vas a hacer los delfines nada más? Me voy a remarcar los tres delfines. Yo estoy analizando el problema. A ver qué me hago. ¿Y la cara acá? ¿En la cara? Ah, y los tatuajes de Duki. ¿Te parece? ¿Quién me metí el número 427, dice? Sí, 420. Y un porrito al lado, mamá. ¿Me puedo hacer ese? Está loca, mamá. Bueno, ya estamos acá, ready, en el sector de Mati. Miren todos los tatuajes. ¡Wow! ¿Alguien que se haya tatuado esto? Bueno, gustas un gusto. A ver si está mi zorro o mi tatuaje del zorro. Espero que esté mi tatuaje del zorro acá. Está en tu casa, la del zorro. Bueno, voy a arrancar yo porque soy la que más se la banca y la más valiente. ¿O no, Mati? Así dicen, por lo que leí en el compito. No, me va a re doler, ¿no? No, no duele, boludo. Yo te dije. Mentira, me dijiste que re dolía en la costilla, que era lo que más dolía. Ay, no, no, tengo miedo. Y ahora vos me tenés que calmar, vos tenés que hacer mi calmación. Y no va a doler nada. No va a doler nada. Gracias, gracias. No va a doler nada. Gracias, hermosa. Bueno, gente, tengo miedo porque me voy a tatuar en esta parte. Ay, tengo miedo. Va a doler un montón ahí, ¿no? Sí, va ahí. ¿Vos? Sí, va. Vos me tenés que agarrar la mano así como una buena mía. Ok. Ay, va a doler un montón, ¿no? No me voy a lavar la cabeza ahora por una semana porque hasta que se me cicatrizó. Ah, bueno, Julieta, escuchá. Sí. Bueno, estoy en corpiño porque no hay otra forma, gente. Bueno, este va a doler mucho, me parece. Vamos, respirá profundo si querés, aguantá la respiración. No respires. Prétencia. Bueno, esta es más larga. Aguantála. Ok. ¿Te aleja? No, pero para, 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 porque no sé cómo medir la respiración. ¿Puedo respirar normal o no? No, cuando yo estoy pinchando no respires. Ah. O sea, mantén la respiración ahí, porque si no vos me movés la panza y me movés la mano. Ok. ¿Va? Sí. Va. ¿Duelé? Bueno, ahora va la Juli y no sé qué está haciendo ahí. Dice que es sorpresa, así que no sé qué será. Seguramente algo referido a mí. What the fuck? Hola, gente amosa. Los amo. Seguramente te vas a hacer algo referido a mí, ¿no? Confía. No puedes ver. Ah, ¿lo veo? Ok, listo. Yo grabo. Dame. Claro, vos no podés ver. Mati, ¿de este lado duele? ¿De qué lado? Digo, de acá. A ver. Un poquito. Vale, mostralo, mostralo. A ver. Ay, ay, re lindo, mamá. Gracias por tatuarte mi nombre. Pará, Mati. ¿Qué pesaste? Boludo, nada. Y si me quité, pará. Lo que pasa es que no estás acostumbrada al dolor. Yo ya me acostumbré. Tengo un lobo. Ay, pará, Mati, por favor. La conch***, hermana. ¿Quién me manda en esa puta bol***? Mira, por favor. Gracias. Bueno, gente, tuvimos un problema de cámara. Me quedé sin batería, así que ahora estamos con el celular de mi mamá. Pará, Joli. ¿Qué te pasa, mami? ¿Estás llorando? Qué río de la mía. ¿Puedo tatuarle yo? Está llorando la Joli. Vale. Pará, finá. ¡Ostras, delfín! ¡Me faltan la p***! Bueno, ahí el Mati va remarcando el tatuaje viejo de mi madre porque estaba más... En vez de un delfín parecía una babosa. Ah, está cumpliendo la promesa que había prometido. Dale. Ay, pará, exagerada, víbora. Ahora sí, güey. Ahora sí, no era el delfín, era el delfín. Bueno, ahí le está pintando el delfín. Va pintando ese delfín. Ah, pero no lo tenés que pintar todo, ¿no? No está todo pintado. No sé cómo lo quiero acá a la dueña. A ver. Bueno, ahí quedó el primer delfín remarcado. A ver, mostrarte la panza, la diferencia, que vean. Miren la diferencia entre uno y otro, ¿eh? ¿Qué es esto, mami? Ay, este tiene tres líneas por arriba o encima? No, por el segundo, leopardo. Este es el de menos, ¿no? Va, ¿eh? No te muevas. Ay, cómo entra y sale. ¿Tolio más? No, menos. ¿En serio? No respires cuando estoy detiniendo, ¿eh? ¿Menos? Me muero si no respiro. Listo, va, ¿eh? Bueno, gente, vamos a cargar el celular gracias a Mati. Gracias, Mati. Bueno, y ahí está con el de la pancita. Dale apurar un poquito el trámite, que ya he visto son las 12 de la noche. A ver, no me vas a estar aguantando todo. Ah, no. La verdad, un recambio. Para el tiranorsaurio rex que tenía. A ver, el de la pierna. Sí, la verdad, me lindo. Sí, un recambio. Bueno, ahí está el tatuaje de la Iara. Es re chiquito, pero no va a doler nada. Me llega a doler, no te doler nunca más en tu vida. Si Mati llega, si Mati llega a los 50.000 seguidores, me hago el herito de la lengua. No. ¿Lo vas a hacer? Yo quiero llegar y me chupas tres huevos lo que vos querés. ¿Lo vas a hacer? Esto se está descomponiendo, dale. Ay, no, no, estoy preparada. Me va a doler. Yo lo sé, porque sos un mentiroso, sos de piso. Boluda, mirá lo que te digo, mirá lo que te digo. Contás hasta 60, te hago el punto y contás hasta 60 y te hago la coma. Es mucho, es un minuto y medio. Clarita la cuesta. Te das la cuenta que rápido. Dale, ya. No, no, para. No muevas el brazo. Ahí pinche. Estás con... No te muevas, no te muevas, no te muevas. Moré en el brazo, Dios. No se va a querer hacer el otro, es re maricona. Ahí está. ¿Viste que no era tanto, boluda? No daría nada. Mirá el tamaño de la porquería. Vamos con el segundo de la Iara, dale. ¿Qué significa esto, Iara? Contame. Ay, qué lindo que me ha sentado más callado, Iara. La F ya está, listo. La F de foca. God. Dos letras. Regot. Espera. Regot. Muy bien, tres letras. Mirá, Iara. Sí, faltan 15. Listo. A ver. Oh, God. Bueno, y el último va quedando en la coleta. Ya estamos ready. Señor Mati, muchísimas gracias por tus tatuajes, por tu colaboración. La verdad, la pasé de 10. Hago los huevos así. Vamos, Mati. Vamos, Mati. El aplauso para ti. Mati, 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 Mati. Acá va a aparecer el Instagram de Mati. Vayan a seguirlo. Mati, Manuel. Lo vas a escribir ahí. Sí. Vayan a seguirlo que si llegue a los 50K, me hago el arito de la lengua. Y yo me hago la barra. Ahí está. Y ahora se hace la barra. Pero vos no le mientas a la gente porque si Mati llega a los 50K, vos en la ley cuando estás en la ley. Sí, yo en la ley no me la hago. Sí, sí. Bueno, gente. Estamos volviendo a casita. Estamos todas muy felices con nuestros tatuajes. Suprimos como locas. ¿Cuál fue el que más te dolió más? El alma. El alma y el remarcación del tobillo. ¿Ago y era? A mí el punticoma. A mí el que más me dolió fue el de la costilla, claramente, porque duró más y porque era una zona sensible. El punticoma me dolió más que este igual, pero fue más cortito que este. Sí. Pero este fue el que menos me dolió y dije, este no vale mucho, pero no me dolió tanto. Así que estamos todas felices. Espero les haya gustado el video y la hayan pasado bien, la hayan sufrido con nosotras. Venga, suscríbanse, no olviden activar la campanita que estamos cerca del millón. Los amo mucho y cuida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!